La Cariñosilla del Folclor Este verso les canto a las maestras del Perú Este verso les canto a los maestros del mundo Porque de ello depende la educación de los hijos Porque de ello depende el progreso del país El edificio más grande es la obra del maestro La semilla que siembra es de eterna devolvida Por eso dice este verso que viva, que viva maestra Por eso dice este verso que viva, que viva maestro Con esta canción llegamos a todas las instituciones educativas Del Perú y del mundo Y nos vamos por la provincia de Guaral Pacaraos, Vizcas, Santa Cruz de Andamarca, Pirica, Ibarillo, Ote Y así nos vamos por cantar Guaral, Chucky, Corazón Felicidades del mundo en tu día maestra Felicidades del mundo en tu día maestro Este verso les canto para que gocen con gusto Este verso los dejo como recuerdo de amistad La educación es de todos, palmas y palmas celebremos La recompensa al maestro, el mejor fruto en su día La educación es de todos, palmas y palmas celebremos La recompensa al maestro, el mejor fruto en su día Esa lucita perversa, eso me dice la gente Pero nos hace mi dolor, aquel bandido es culpable Esa lucita perversa, eso me dice la gente Pero nos hace mi dolor, aquel bandido es culpable Y si no hay solución La carona continúa Así es, nos vamos a la institución educativa Superior de Juárez Universidad Mayor de San Marcos La Cantuta Y que vivan los profesores del Perú En el mundo Seguimos bailando, seguimos gozando Sac, sac, sac Esa zapateadita